En este caso, el asesinato de este potrillito. Vamos a consultarle al subcomisario Juan Osvaldo Huanque para que nos dé precisiones de la investigación que está en curso. Subcomisario, buenos días. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo andas? ¿Están investigando la muerte de este potrillito allí, en el predio del aeródromo local? Sí. En el día de hoy se toma conocimiento a las horas de la mañana de que había un animal faenado en el predio del aeródromo. Se trataría de un animal equino, por lo cual se traslada al personal y hace las diligencias primarias en el lugar. ¿Hay ya una denuncia formulada al respecto? ¿Se sabe quién es el dueño? Sí, el dueño ya estaría, ya sabemos el nombre del propietario del animal. Lo que estamos esperando es que se acerque a la unidad y, bueno, ahí está el escrito. Correcto. Bueno, ¿pudieron determinar de qué manera fue ultimado? Un lugar bastante escondido dentro de todo el matorral que tiene el aeródromo. Sí, lo que estamos tratando de determinar son cómo se le ha dado muerte a este animal y se está haciendo un trabajo criminalístico y vamos a tratar de establecer si fue con un arma blanca o con un arma de fuego, cómo ultimaron a este esquino. ¿Su comisario, el dueño, apareció? El dueño ya sabemos quién es y creo que fue notificado de esta situación y está viniendo para la realidad, lo que tengo entendido. Llama la atención que lo ultimaron a tan solo 20 metros de la avenida San Martín. Sí, la cuestión es que por ahí lo que facilita es la oscuridad de la noche y del sector y cómo es el lugar de propicio para ese tipo de prácticas. ¿Pudieron determinar si hay huellas, si lo trajeron andando, vivo de algún otro lado, lo carnearon ahí directamente? Eso es lo que estamos tratando de establecer. Hay rastros, sí, hay rastros que como que el animal llega vivo a ese lugar. Bueno, ¿hay otro caso de vigiato en las últimas horas también en la zona de Machín Ahogado? Sí, tenemos la denuncia formulada en las últimas horas de un robo de ganado vacuno. Un faenamiento en el sector de Machín Ahogado, sí. ¿Serían dos animales? Serían dos animales vacunos, sí. ¿Qué más se sabe sobre esto? Tenemos algunas pistas y algunos datos que propician ahí a algunos vecinos del lugar, pero es materia de investigación. ¿En qué sector de Machín Ahogado? En el sector ahí cercano al destacamento, más o menos uno. En la pampa de Machín. En la pampa de Machín. ¿Se prevén algunas diligencias policiales en las últimas horas para poder dar con el autor de estos hechos? Estamos tratando de reunir elementos, cosa de poder solicitar alguna medida judicial. Lo que pasa es que por ahí las medidas o los elementos que podemos llegar a reunir, a veces tienen forma y dan pie para una medida judicial y a veces son suficientes. Bueno, en este sentido también es importante el aporte de aquellos vecinos que incluso en forma anónima podrían llamar a la comisaría y ver o dar cuenta si vieron algo, ¿no? Por supuesto, por supuesto que eso ayuda. Eso también es más ya de fortalecer algunos datos que podamos llegar a tener o bien tropiciar algunas pistas nuevas sobre el hecho. Bueno, hacía bastante tiempo que no se daban casos de VEGIATO, cada tanto aparecen, pero no es algo que les llame la atención. No es algo recurrente por el momento. Igual estamos alertados sobre esto y estamos tratando de focalizar los esfuerzos de recursos humanos y logísticos hacia este tema, ¿no? Bueno, su comisario. No, por supuesto. Igual. Gracias.